Hola, soy Martín Trejo y pues el tema que les voy a hablar hoy es serverless, algo que más o menos o seguramente han de haber escuchado ya y pues empecemos. La presentación la tengo primero vamos a hablar un poquito de conceptos de arquitecturas. Finalmente las arquitecturas son como planeamos construir los sistemas y vamos haciendo ahorita una especie de transición, periódicamente hay transiciones, estilos de arquitectura que van apareciendo y ahorita el que vamos dejando atrás es el famoso estilo del SOA. Dentro del SOA lo más normal lo más tradicional es la arquitectura monolito. La arquitectura monolito es precisamente esas aplicaciones que se construían aunque separadas por capas se construían como un solo componente desplegable. Es decir, toda la parte de presentación, la parte de lógica de negocios, la parte de almacenamiento se consideraban una unidad. Entonces, en el mecanismo de SOA lo que hacíamos era integrar estos monolitos bajo una serie de protocolos de manera que se fueran interconectando. Hay que recordar que SOA apareció cuando hubo la necesidad de integrar ya varios sistemas, que eran los monolitos propiamente dichos, para compartir información, concatenar procesos, en fin, aprovechar toda la infraestructura, todas las aplicaciones, toda la información que previamente estaba separada en silos de información que eran esos monolitos aplicativos. El modelo de SOA pues ya tiene cerca de 20 años funcionando, ha sido, ya se le considera como un estándar y pues la industria también ha favorecido ese desarrollo al incluir suites o conjuntos de aplicaciones, programas, que lo que hacen es fomentar o facilitar el despliegue de estos tipos de soluciones. Recientemente, yo diría como a partir de hace dos, tres años, empezó a sonar muy, muy, muy fuerte el término de microservicios, ¿sí? Los microservicios, finalmente es otro estilo de arquitectura que tiene algunas características un poquito más particulares. Los servicios están construidos alrededor de capacidades de negocio. Si bien las aplicaciones monolitos del SOA también están relacionadas con la naturaleza del negocio, en el caso de los microservicios, ya no integramos esas capacidades o esas funcionalidades como un solo componente desplegable, sino que lo vamos descomponiendo y es para generar cierta distribución de carga de desarrollo, de desempeño, de SPI, etc. Algo que es característico de los microservicios es que se ocupan de sus propios controles de seguridad, ruteo de aplicación, flujo de trabajo, validaciones y transformaciones en lugar de legar esos concerns de infraestructura de integración. Es decir, ya no hay una especie de dependencia entre uno y otro microservicio. Además, algo que también es distintivo en las aplicaciones monolitos, estamos muy acostumbrados a tener un solo gran repositorio de información que es la datos, a la cual dependen todos los componentes de la aplicación. Es decir, los mecanismos de autenticación, los mecanismos de la lógica de negocio, a veces los mecanismos de bitácoras y rastreo, se almacenaban y se compartían en un solo repositorio que puede ser una base de datos relacional. En el caso de los microservicios, vamos a descomponer cada uno de esos componentes y si es necesario manejar un almacenamiento, lo vamos a manejar a nivel de microservicio. ¿Qué significa? Que a lo mejor el modelo de negocios que incluye un modelo de cuentas o un dominio de facturas, un dominio de clientes, no van a estar concentrados en un solo repositorio físico, en una sola base de datos, sino que van a estar separados por cada uno de los servicios que componen la aplicación. Esta desnormalización o descomposición de información puede conducir a una cierta cantidad de replicación de datos. Puede ser que los datos del cliente que están al detalle en el módulo de clientes, en el componente de clientes, se repitan parcialmente en el módulo de facturas, se repitan parcialmente en el módulo de entregas y provoca que el sistema sea eventualmente consistente. Esto significa que habrá operaciones que no necesariamente se reflejan de manera inmediata. Eso pudiera de repente parecer como un riesgo para las operaciones transaccionales o los sistemas transaccionales más bien, pero es cuando tenemos que ir midiendo qué capacidades o qué requerimientos no funcionales tenemos para la aplicación. Una cosa que también es diferente es, en una aplicación monolito donde estamos desplegando todos los componentes de la solución, lo metemos como un WAR, como una DLL, como un directorio con scripts, dependiendo de la plataforma. Y eso tiene un riesgo. El riesgo es que si alguno de los componentes falla, toda la solución falla por completo. Es decir, en una arquitectura, en una aplicación monolito, la falla de tu componente puede dar lugar a la caída total del sistema y es obvio la falta de dejar de estar disponible para los usuarios. En el caso de la arquitectura de microservicios, la disposición más granular de los componentes permite elevar la tolerancia a fallos y reducir esos riesgos de caídas completas. Además de que con los mecanismos correspondientes podemos tener nodos distribuidos para entrar en redundancia en caso de alguna falla. Esta ya sería una especie de arquitectura. De alguna manera tenemos varios componentes o varios dispositivos, clientes, teléfonos móviles, computadoras, tablets e incluso otros servicios que van a consumir vía HTTP las funcionalidades que exponemos. El mecanismo para exponer todo esto es un componente conocido como API Gateway. El API Gateway es quien se encarga de hacer en parte el ruteo de las peticiones que hacen los clientes a los componentes de la solución a cada uno de los microservicios. Además de que tiene otras funciones de limitar la cantidad de llamadas para no saturar la infraestructura que tenemos atrás de los microservicios o haciendo funcionar los microservicios y también de asegurar para confirmar que solamente los clientes autorizados están haciendo llamadas a lo que estamos publicando. En algunos casos y dependiendo del proveedor también puede ser que se manejen temas de caché, de tolerancia, de ruteo o distribución de carga más bien y insisto, esto depende de cada proveedor. Detrás del API Gateway ya tenemos finalmente lo que es la implementación de los microservicios. Tenemos que como se ve en el diagrama son elementos separados los cuales también están conectados mediante un protocolo generalmente HTTP pero como se ve en el primer ejemplo de arriba para abajo también pueden ser otro tipo de componentes como una cola de mensajes que a su vez se integra o es consumida más bien por otro microservicio. Aquí es importante hacer una distinción respecto al diseño de la arquitectura. En el modelo SOA hemos estado muy acostumbrados a manejar el concepto de orquestación. La orquestación es tal como suena un grupo de componentes que son dirigidos por un componente mayor que sabe toda la estrategia y que sabe en qué momento debe participar cada uno. Es exactamente la analogía directa de una orquesta sinfónica. Al frente de la orquesta sinfónica está el director que si bien todos los músicos la sección de metales, la sección de maderas, la sección de percusión, etc. tienen la partitura de lo que están interpretando, el director se encarga de ir dirigiendo la ejecución, señalando a quién le corresponde entrar, marcando el ritmo, es decir, todo está centralizado en una sola figura. Y los demás, los participantes, simple y sencillamente tienen un script y aún así siguen al director. Siguen las instrucciones del director para reducir el tiempo, aumentar el tiempo, el volumen, etc. En el caso de los microservicios, debemos de pensar más como una coreografía. Eso nos remite un poquito al ballet o la danza, donde al principio se diseñe una serie de movimientos que va a realizar cada bailarina, cada participante, se ensayan, se aprenden y finalmente al momento de la presentación, cada uno sabe qué hacer, en qué momento y qué actividades, qué figuras, qué personaje incluso. Entonces, el modelo de microservicios se acerca más a lo que es una coreografía, donde cada individuo está completa y totalmente consciente de lo que le corresponde ser. Y en el caso del SOA, es más bien una orquestación. Bueno. Pero sigamos adelante después de ver este repaso general de lo que son SOA y microservicios al tema de qué es serverless. Para abordar el tema de serverless, nos vamos a ver un poquito más orientados en la implementación o cómo hacemos funcionar todo este concepto de serverless. De inicio, tenemos que recientemente, algo así como 10 años, más o menos recientemente, tenemos el mecanismo de la virtualización para ejecutar las aplicaciones. En este caso, la primera ola que fue la virtualización tal cual, fue una intención de que yo quiero configurar mis equipos, el almacenamiento, la conectividad de red y el sistema operativo. Finalmente, lo que provee la virtualización es la abstracción de hardware, donde el usuario o el operador o el responsable de esto se encarga de la operación detallada de muy bajo nivel con respecto a cada equipo virtualizado. Y eso también conlleva que la máquina virtual es la unidad de escalamiento. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en un ambiente de virtualización tradicional, lo que hacemos es, hay más demanda a agregar más máquinas virtuales. Y al agregar máquinas virtuales, de alguna manera nos agregamos más trabajo. Mantener más actualizaciones de sistema operativo, mantener más actualizaciones de aplicaciones que están funcionando, mantener la configuración de redes, de tráfico de redes, que aunque ya es muy dinámico en los ambientes de nube o virtualizados, sigue siendo un trabajo que conlleva mucha actividad y mucho control. como solución a esto, como alternativa a esto, tenemos la la otra de contenedores mejor conocidos o mejor reconocidos por el la marca o la aplicación Docker. La diferencia entre la virtualización y los contenedores es que en el concepto del contenedor yo me enfoco a configurar aplicaciones, a configurar las dependencias de esas aplicaciones para ejecutarlas en un ambiente controlado, que es esta capa de Docker que se ve en la imagen del lado derecho y encima de eso hacemos la ejecución del contenedor con los binarios, bibliotecas y dependencias necesarias para ejecutar una aplicación en particular. Entonces lo que estamos haciendo es crear la abstracción del sistema operativo. ya no vamos a estar ejecutando un sistema operativo completo como en la imagen del lado izquierdo donde ejecutamos dos instancias con Red Hat una instancia con Ubuntu sino en el modelo del contenedor ejecutamos Docker y sobre ellos o dentro de ellos ejecutamos un sistema operativo que encapsula las definiciones de las aplicaciones que estamos haciendo y en este caso las aplicaciones son la unidad de escalamiento es decir nosotros vamos a agregar o quitar nodos o contenedores de la aplicación para satisfacer la demanda de nuestros aplicaciones o la redundancia y controlando simple y sencillamente eso no es tan sencillo sigue siendo un modelo complicado por eso es que aparecieron componentes como aplicaciones como Kubernetes que se encarga de manejar esta elasticidad en los contenedores ahora la virtualización que ya vimos está muy asociada al despliegue de aplicaciones SOA al despliegue de aplicaciones monolito también podemos seguir haciendo despliegue de aplicaciones monolito en el mecanismo de Docker sin embargo la implementación común de los microservicios se hace a través de Docker precisamente porque cada contenedor podemos incluir la definición del microservicio que dijimos que era funcionalidad específica de un dominio crear las imágenes o los contenedores que sean necesarios y después interconectar en un ecosistema de contenedores y de microservicios todo lo necesario para hacer funcionar una aplicación ¿sí? este modelo pues digo a la fecha ha sido muy 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 aprovechado por sobre todo por empresas recientes aquí hay que hacer otra anotación SOA el modelo de SOA de conexión de los monolitos bajo un conjunto de aplicaciones interconectadas por un service boss y orquestados por algún otro mecanismo fue una respuesta de arquitectura a la fragmentación que existían las empresas a finales de los 90 entonces el modelo de SOA es una solución de arquitectura para resolver toda esa disgregación en el caso de los microservicios es una respuesta de las áreas de desarrollo de los equipos de desarrollo a las necesidades de despliegue más demandantes más rápidas en un ambiente más reciente como un ambiente como de start-ups donde el estar liberando funcionalidades nuevas lo más rápido posible que complicaba si seguían usando el tipo de aplicación monolito ok entonces estos son de inicio los dos modelos SOA y de microservicios como se implementan a través de virtualización y los contenedores y recientemente a partir de unos dos años llegamos al serverless que curiosamente una de las cosas menos comprendidas de serverless es y donde están los servers serverless definitivamente no significa que dejemos de usar los servers los servers no están y van a seguir ahí solamente que van a estar en otras condiciones o en estas circunstancias en el modelo de serverless como ya habíamos dicho en las láminas anteriores respecto a microservicios también tenemos por una parte una variedad de clientes y pues una aplicación web puede hacer una aplicación móvil incluso pueden ser dispositivos de IoT que tan mal la faz me adquirieron el fin de semana pasado pero ahí están y ahí van a seguir que se conectan a una persona mediante un API Gateway el API Gateway ya lo hemos mencionado es un componente que nos ayuda entre varias cosas a rutear las peticiones a asegurar la autenticidad de las peticiones permitiendo el acceso solo a los clientes que deben acceder a estos servicios mediante alguna identificación a darle un marco de seguridad para limitar las colecciones por ejemplo desde un IP nos da 30 peticiones por segundo desde un IP a proporcionar servicios de caché dependiendo del proveedor y finalmente más adelante del API Gateway ya tenemos la implementación de las funciones serverless que aquí en el ejemplo está separado el authorizer el servicio de contenido que a su vez se integra con una API externa que es una arquitectura completamente válida o un servicio de catálogo o directorio de usuarios en un repositorio no SQL entonces si se fijan aquí lo importante es una cosa yo quiero que mi código que maneja el authorizer yo quiero que mi código que maneja el content service yo quiero que mi código que maneja el user service se ejecute solo cuando se ha requerido aquí lo que estamos haciendo es abstraer el ambiente de ejecución dentro de un ambiente serverless no nos estamos concentrando en que servidor o en que virtual si en que servidor que distribución que contenedor vamos a ejecutar nosotros en un servicio de serverless declaramos este es el código de este de esta función de este componente se lo damos al proveedor y el proveedor se va a encargar de generar un ambiente de ejecución temporal efímero que en cada en cada petición se va a arrancar para ejecutar el código entonces aquí está este código que de manera genérica se le llaman funciones es la unidad de escalamiento o sea cuantas funciones voy a ser capaz de estar arrancando o haciendo funcionar simultáneamente o de acuerdo a la demanda y es el concepto serverless nace de que yo como desarrollador o como operador o como responsable de este sistema no me voy a no voy a participar en la configuración de esos servidores el proveedor se va a encargar de generarlos de que el código se despliegue en ellos cuando sean necesarios de cuando se dejen de ejecutar se desaparezcan y se vuelvan a recrear para la siguiente ejecución y nos quitamos la parte de controlar sistemas operativos de controlar conectividad de controlar escalabilidad es decir vamos a delegar muchas cosas al proveedor bajo el modelo de serverless ahora hay algunas cuestiones muy directas de lo que es serverless serverless es acerca de no mantenimiento ya habíamos dicho que no nos vamos a ocupar de mantener parches del sistema operativo actualizaciones del sistema operativo o de componentes del sistema operativo y eso es parte del paradigma tampoco se trata de una tecnología específica nosotros podemos por lo mismo de que no estamos controlando el ambiente de ejecución totalmente no estamos limitando que tecnología vamos a funcionar si bien las implementaciones actuales pareciera que realmente trabajan con ambientes linux yo estoy seguro que en un futuro muy cercano va a haber cosas donde podemos ejecutar cosas en puntos en punto net si la serverless acerca de funcionalidad y específicamente micro funcionalidad y es aquí el puente donde la arquitectura de micro servicios se conecta con serverless la arquitectura de micro servicios nos ha venido enseñando que la descomponer la el dominio de un problema en funcionalidades muy específicas muy concretas y aisladas es una manera de resolver los problemas serverless nos ayuda un poquito más a implementar con menos esfuerzo esa perspectiva si vamos a seguir trabajando el concepto de funcionalidad micro aislada este en el modelo de serverless serverless acerca de sencillez pero no es más sencillo aquí sencillez porque ya nos vamos a ocupar de muchas cosas de despliegue pero no necesariamente más sencillo porque tenemos que pensar un poquito más la manera de resolver los problemas y es esta parte de repensar el código ¿si? ¿cómo podemos abstraer y dar las funcionalidades del dominio del negocio y ¿cómo hacemos esa integración? ¿si? ¿cómo hacemos que usuario se comunique con facturas facturas se comunique con entregas con etcétera hay varios mequismos y tenemos que ir considerando eso también se trata de no tener una manera fija de hacer las cosas o sea hay un espacio dentro de toda esta capacidad de serverless para hacer las cosas de manera diferente y sobre todo pensar ya en modelos más asíncronos una de las cosas que también tienen las aplicaciones monolito es que si están pensadas en ese modelo donde yo hago una petición y obtengo una respuesta al instante hay algunos procesos que si se volvieron asíncronos por su naturaleza como la generación de report que en ocasiones uno entraba a alguna plataforma solicitaba un reporte y sabía que tenía que regresar tiempo después ese es un modelo asíncrono a nivel usuario a nivel aplicación a nivel aplicativo también hay una manera asíncrona de trabajar es decir cuando se abre una orden se manda a una cola de mensajes esa cola de mensajes es monitoreada por otro microservicio o por otra función serverless que va consumiendo esos mensajes y retomando el tema de la coreografía cuando recupera el mensaje va a saber qué hacer para procesarlo y seguir con un lujo que está coreografiado entre todos los microservicios de solución del ambiente por ahí a alguien ya se le ocurrió hacer una especie de manifiesto esa declaración lo que es un concepto en este en este caso es el concepto el manifiesto de serverless el primer punto es la función es la unidad de medida de despliegue es decir aquí no estamos midiendo más que cuántas funciones compone nuestra solución nuestra plataforma porque es lo que vamos a trabajar lo que vamos a desarrollar y es lo que vamos a estar controlando el despliegue otra cosa es que en este modelo de programación pues no consideramos ni máquinas virtuales ni físicas ni tampoco contenedores porque estamos esperando que el proveedor se encargue de agarrar nuestro código y ponerlo en esos ambientes temporales de ejecución entonces plena una arquitectura serverless con máquinas o con contenedores está completamente fuera de lugar el siguiente punto es interesante el almacenamiento permanente se ubica en otro lugar o servicio habíamos dicho que por granularidad los microservicios pueden llegar a ver su almacenamiento privado o local que no se comparte con ninguno de los microservicios de la solución a este punto a eso se refiere y no necesariamente significa que el microservicio va a tener una base de datos integrada sino que el almacenamiento queda fuera del alcance de despliegue incluso de la función serverless en este caso se conecta mediante alguna base de datos racional alguna base de datos no SQL alguna base de datos en memoria alguna cola de mensajes es decir el almacenamiento que tiene que persistir más allá de la ejecución de la función serverless se queda en otro lugar ahora dado que la capacidad se ajusta a cuantas veces se llama la ejecución de una función no dependemos de una situación inicial así que no caemos en el escenario donde asignamos más recursos o asignamos menos recursos de los necesarios y eso también es parte de la definición de serverless ahora aunado al punto anterior pues no se paga por recursos inactivos no vamos a tener una granja de servidores funcionando esperando a que llegue una petición para que funcionen entonces no tenemos esos gastos asociados de tener infraestructura ociosa esperando peticiones para trabajar la tolerancia a fallos ya la habíamos mencionado está implícita dado que tenemos un espacio muy amplio para ejecutar las funciones y ese espacio es manejado por el proveedor otra cosa bien nativa bien específica de serverless es el acrónimo de bring your own code aquí lo único que estamos manejando lo único que estamos administrando es código ya no administramos servidores no administramos bueno sí administramos conexiones pero no tan fuerte entonces lo importante es que el código es lo que tú entregas al proveedor para que funcione tu aplicación y derivado de eso las métricas de comportamiento cuántas peticiones cuántas peticiones exitosas cuántas peticiones facidas y el registro de la actividad de todas las funciones aquí lo pusimos como un derecho universal pero es algo que debe estar incluido en la oferta del proveedor finalmente llegamos a la decisión de serverless como les había dicho igual que SOA igual que microservicios es un estilo de arquitectura de aplicaciones este estilo de arquitectura lo que tiene de característico es que dejamos de desplegar y controlar servidores y los reemplazamos con el uso de recursos de cómputo a los cuales ya no tenemos que acceder a bajo nivel para operarlos o para tenerlos para hacer funcionar nuestra aplicación entonces básicamente si esta es la definición más concreta a la que pude llegar es un estilo de arquitectura y así como el SOA está este presente en nuestra vida desde hace 20 años microservicios desde reciente 3-4 años serverless también yo creo que va a estar presente en nuestras vidas en nuestro trabajo en nuestras soluciones en este estilo ahora cuando usar serverless aquí puse los casos que son como de referencia de algunos proveedores ¿sí? es procesamiento de imágenes porque el serverless también está encadenado o puede estar encadenado a la ejecución de algunos eventos o la ocurrencia de algunos eventos y reaccionar en consecuencia es decir cuando nosotros subimos una imagen a un repositorio de almacenamiento masivo tipo S3 de Amazon se puede disparar un evento que tome esa imagen y la genere en diferentes versiones de la misma imagen imagen recortada imagen thumbnail imagen de baja resolución etc procesamiento de datos aquí se refiere o la referencia fue más bien al procesamiento de datos masivos imaginemos el escenario donde tenemos sensores recolectando temperaturas humedad este iluminación sonido o intensidad de sonido más bien distribuidos en grandes áreas y que constantemente están reportando información a los a algún punto serverless es un mecanismo que nos pudiera ayudar a recopilar todo eso sin caer en la saturación o la pérdida de información por la falta de capacidad de los servidores ahora lo más importante es cuando no usar serverless y ese es un punto en el que todavía estamos por definirlo todavía yo creo que le da a la industria y a los promotores de este estilo de arquitectura precisar con detalle cuáles son los casos donde realmente no es óptimo o no es la mejor arquitecta utilizar serverless ok cuáles son los retos para la adopción de serverless la primera es identificar lo que se le llama cargas de trabajo en el ambiente cloud es una tarea más o menos que ya está procesada ya hay referencias pero para el caso de serverless insisto hay que trabajar para poder identificarlas y tener más arquitecturas de referencia para utilizarlas las herramientas de desarrollo todavía están algo inmaduras si bien ya han aparecido algunos este como se llama frameworks de desarrollo que ayudan al manejo de y despliegue del código serverless todavía están algunas acaban de llegar apenas a la versión 1.0 algunas están en desarrollo en beta entonces eso es algo que todavía limita la adopción serverless el monitoreo el monitoreo en un ambiente serverless es relativamente distinto al monitoreo en aplicaciones monolíticas porque esta descomposición de funciones donde cada función tiene su log pues implica que en algún momento el proveedor nos debiera de ofrecer un concentrador de todos esos eventos para poder estar estudiándolos y para poder estar reaccionando sin embargo la capacidad que ofrecen las herramientas actuales es muy muy simple tiene que mejorar y también todavía se le considera un reto manejo de estado finalmente en algún momento va a haber alguien o alguna situación donde si se ha requerido mantener el estado entre llamadas actualmente es que ya se lo dejamos a un repositorio externo pero habrá algún caso muy particular donde tengamos que manejarlo la parte de cultura y organización la cultura de un grupo de trabajo tiene que cambiar de hecho hay que utilizar otro tipo de enfoques para el análisis la comprensión del dominio y es donde entra una metodología que se llama Domain Driven Design que está muy enfocada a separar funcionalidades esta metodología Domain Driven Design no es nueva también tiene alrededor de 20 o 25 años y este es parte de lo que hay que cambiar dentro de la cultura y de la organización organización de equipos de trabajo una de las premisas es que debe ser un equipo muy reducido el que se encargue de desarrollar las funciones o los microservicios los componentes ya aislados ya fragmentados de una solución debe ser implementada por un equipo muy pequeño que tan pequeño es todavía una buena pregunta que tan pequeño es pequeño pero si debe ser algo muy muy este muy reducido ahora dependencia con un proveedor más adelante vamos a ver o mencionar brevemente algunos de los principales proveedores y esto implica que es muy común o que se vea como un inconveniente que nos amarremos a un proveedor es decir si yo usar serverless con Amazon significa que lo voy a tener que usar toda la vida con ellos y todas las actualizaciones mejor mi software va a ser con ellos si lo hago con otro proveedor pues igual estoy amarrado curiosamente este común reto sigue siendo sigue siendo válido pero también yo creo que va a dar pie a una estandarización así como si como ahorita ya se manejó la estandarización de contenedores yo quisiera pensar que en algún momento se va a manejar la estandarización de las funciones entonces este si bien ahorita es un reto de riesgo sigue siendo creo que también va a ser resuelto a mediano plazo ahora el escalamiento masivo cuando ya la aplicación se este se vuelve muy utilizada y dado que estamos en un modelo que bajo las peticiones que tengamos se nos va a facturar entonces este significa que vamos a tener una cuenta masiva entonces un cobro masivo también es cuestión de diseño es cuestión de aplicar las cosas del el API Gateway y otros mecanismos ¿si? y el modelo de seguridad es diferente cada microservicio cada función tiene que cumplir con un rol con un ambiente de seguridad que nos va a limitar sobre que hacer y como hacer ahora vamos a dar un vistazo rápido a los proveedores existentes ¿si? en este caso el que inicio con todo esto fue Amazon Web Services con la publicación de Lambda por allí del 2014 ese fue en el momento algo muy muy extraño ha costado trabajo entender en ese momento que cual era la oferta ¿si? también a su vez Microsoft Azure abrió la oferta de sus Azure Functions que es el mismo concepto de serverless IBM en su plataforma BlueMix también tiene la oferta de OpenWisk que es una implementación también basada en serverless funciona en serverless y finalmente el que nos puede quedar es Google Cloud Platform con la oferta de Google Cloud Functions curiosamente el caso de Google es el más reciente su plataforma incluso está en versión alfa no es algo que esté disponible ya pero pues este los principales proveedores de servicios de nube ya tienen la intención o funcionando una oferta para serverless ahora también yo creo que se va a desarrollar así como se ha desarrollado software para tener implementación de nubes privadas dentro de la implementación de esas nubes privadas en algún momento se van a incluir este concepto de serverless para que pueda ser utilizado de manera interna si yo tengo un data center y lo tengo como un mecanismo de nube como un servicio de nube en algún momento esos programas también van a poder incluir la funcionalidad de serverless de ejecutar funciones en contenedores efímeros dentro de esa solución ahora referencias yo ahorita para empaparme del tema desde hace tiempo tengo dos libros casi de cabecera el primero es de serverless de Obi Fernández que está muy orientado a la parte de la implementación de Amazon Web Services Obi Fernández es reconocido en la comunidad Ruby como un promotor de la tecnología ha participado en varios startups y ahora está apostado también por modelos serverless otra referencia interesante perdón y este libro que está en desarrollo está en beta es decir lo va actualizando y lo va publicando trae muchas referencias a la implementación asíncrona de una aplicación serverless en el caso de building microservices de Sam Newman es precisamente orientada a microservices muy del modo de arquitecto cómo resolver el problema qué retos te vas a encontrar despliegue testing monitoreo pero nunca habla de serverless habla de microservicios y una cosa que a mí me ha ayudado mucho en lo particular es los videos aquí les dejo la liga a varios videos muchos son bueno al menos un par son de Goto Conference donde hablan algunos temas interesantes sobre cuáles son los retos en implementar microservicios o el mismo Sam Newman es este explica en los principios de microservicios Adrian Cockcroft que en algún momento estuvo trabajando como CTO creo de Netflix también tiene un video por ahí y el último que estoy incluyendo de Ruslan Mechenberg Microservices at Netflix Scale él es el director de Platform Engineering en Netflix entonces son interesantes son muy bien preparados y este sirven para conocer una perspectiva un poquito más general de microservices y a su vez cómo aplicar la el modelo de referencia de microservices o microservicios al modelo serverless entonces pues creo que cumplico exactamente con 50 minutos de presentación y tengo entendido que se abre la sesión de preguntas y respuestas hola que tal si así es podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas así que si tienen alguna pueden escribirla en el chat ok entonces estoy atento a sus preguntas mientras voy a comentar si se fijan no metí ningún ejemplo de demostración incluso ya no de código ok aquí hay una pregunta así como hacer un hola mundo en serverless exactamente no metí un ejemplo de demostración porque si es no es complicado pero yo creo que nos llevaría más o menos el mismo tiempo la mitad de la presentación hacer el ejemplo yo lo estoy pensando en este hacerla posteriormente si alguien está interesado pues ahí están mis datos de contacto yo también voy a procurar estar anunciando para hacer y había una pregunta ahí la segunda pregunta que era que tenemos servicios de serverless con multiplataformas servicios de serverless con multiplataformas yo lo que tendré duda es cómo estás entendiendo multiplataformas es decir si estás pensando en serverless una parte en amazon y una parte en ashore técnicamente sería posible tendrías que conseguir un proveedor del API gateway fuera de esos dos servicios de esos dos proveedores para que estuviera redirigiendo las peticiones a cada proveedor pero ahí el riesgo que le veo es en algún momento vas a necesitar un una integración entre las entre las funciones en qué sentido el ejemplo más más rápido es una conga de mensajes que intercambia información sobre el estado sobre el avance de un proceso y eso ya lo puedes poner fuera o x yo siento que es un ejercicio con demasiado esfuerzo y de inicio en las primeras implementaciones yo recomendaría hacerlo en un solo proveedor alguna fuente para ver un ejemplo de arquitectura SOA no lo tengo a la mano si ahí te quedo mal pero como tarde me lo llevo y lo voy a publicar en un tweet posteriormente ¿qué tan vulnerables son los servidores para recibir ataques de hackeo? aquí es un punto importante cada proveedor de servicios maneja un nivel de servicio por decirlo así de seguridad los proveedores tipo Microsoft IBM Amazon se comprometen a cierta seguridad física de los servidores y hay parte de la seguridad que te corresponde sin embargo en el modelo serverless toda la seguridad de los servidores les corresponde a ellos entonces número uno cualquier recurso que está conectado con otro es tiene un riesgo de ser hackeado el riesgo en un ambiente serverless no tengo una referencia que dé un porcentaje a un un caso específico pero por el ambiente de ejecución yo creo que es mínimo ¿sí? yo si pudiera de inicio es mínimo hasta que en algún momento se vulnere al proveedor de servicios porque además acordémonos que la ejecución del código se hace en un ambiente efímero entonces cuando llega tu petición hay una una imagen o una máquina virtual lista para recibir tu código ejecutarlo y al final de la ejecución que puede ser en milisegundos se desecha esa máquina entonces cuando arranco la nueva petición arranco con una máquina en blanco entonces ya no estás en el escenario en el que puedas reutilizar la memoria o espacios huecos del sistema operativo para tomar control de la instancia ¿cuánto cuesta ser un Hola Mundo en serverless? centavos la verdad es que una de las puntos de venta pero a mí no me gusta hacerlo como punto de venta es que puede llegar a reducir el costo de operación de una aplicación pero ahorita en los primeros años el costo se lo va a comer o se va a ir en cómo diseñar la aplicación en cómo codificarla por algunos de los ratos que ya hemos mencionado que son herramientas de desarrollo un tanto inmaduras porque hay que permear en los participantes de los equipos la comprensión de cómo hacer un sistema serverless ¿cuál es el punto determinante para decidir no utilizar serverless en un aplicativo? todavía no lo tenemos bien definido estamos trabajando en este en tener esas arquitecturas de referencia y esos casos de no éxito ya hay muchos casos de ya hay al menos ya hay varios casos de éxito pero curiosamente como cualquier este caso de industria cuesta trabajo decir en esto no funcionó espero ir encontrando también algunos e irlos compartiendo por el cuenta de twitter ¿cómo protejo un serverless? ahí la primer el primer punto de protección es el app gateway el app gateway es el la frontera entre el internet tus aplicaciones clientes y las que no son clientes todos los recursos recursos serverless entonces el app gateway debe darte la capacidad de autenticar la petición de un cliente autenticar la identidad del usuario que está haciendo operaciones en la ¿cómo se llama? en la aplicación de limitar el tráfico para evitar caer en ataques de denegación de servicio y en otras funciones entonces el primer punto sería ¿cómo protejo un serverless? ¿cuál es el caso de éxito más o menos en serverless? yo ahorita la primera referencia que siempre pongo es un servicio de distribución de video de fútbol americano escolar es decir nosotros estamos acostumbrados a ver los partidos de NFL todos los domingos y los vemos en la mitad del mundo o las tres partes del mundo el fútbol colegial o universidad lo transmite los sábados y mucha gente los ve pero el fútbol americano escolar que se da ya en comunidades también tienen mucha difusión en Estados Unidos y tienen el problema de cómo difundirlo porque son además una cantidad de partidos inmensa un caso fue que aplicaron la arquitectura serverless para procesar todo ese stream o todos esos streaming de videos y sacar imágenes fijas selecciones de video diferentes versiones de video para móviles para pantallas de alta definición para tablets etcétera es un ejemplo bastante bueno y ese lo vas a poder encontrar en el sitio de Amazon entre los casos éxitos de Amazon Lambda ¿el servicio de Google es gratuito para montar aplicaciones en serverless? no no número uno como está en alfa tienes que hacer la petición para que te den acceso a lo mejor si vas a decir es gratuito porque precisamente todo está en alfa todo no está en producción pero no más bien si es gratuito la bronca es que te den en alfa el acceso a la versión alfa datos de contacto twitter donde soy más activo que es chilicoder y mi correo personal es chilicoder arroba gmail punto com cualquier cosa contáctenme y les amplio su duda